Un minuto más y ya te irás Corrió tan rápido la bunca en el reloj Entre tanto adiós y tanto amar Sin darnos cuenta nuestro tiempo se voló Y ahora que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Con tu adiós También llevas un pedazo de mi alma y de mi vida Entre tu vida Sin contar los sueños y las ilusiones que se anidan En tu sonrisa Te voy a extrañar Mi amor te voy a extrañar Mi hoja que vuela igual de rápido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Cuando ya te hayas ido Para no sentir que muero de dolor Cuando no estés conmigo Cuando no estés conmigo Porque no solamente tú te irás Porque no solamente tú te irás Con tu sonrisa Mi amor te voy a extrañar Un minuto más Un minuto más Y ya te irás Un minuto más Un minuto más Un minuto más Un minuto más